Muy buenas tardes Josué, Cerón, es un gusto estar contigo aquí en el foyer del Teatro Bicentenario donde vas a estrenar este domingo El Fígaro en el Barbero de Sevilla. Ya te has visto en otros papeles, en los Rosinianos, aquí mismo en este teatro en la Cheneréntola, ¿no? Y me encanta verte en esos papeles, Rosiniano en la Escala de Iceta, el Comteorí. Cuéntanos un poquito para ti qué significa estrenarte en este Fígaro. Pues mira, primero muchísimas gracias por este espacio, por este momento. Para mí el estrenar un papel Rosiniano más es muy grato, pero en especial este en particular porque es el papel Rosiniano y uno de los papeles emblemáticos de mi cuerda por excelencia, ¿no? Entonces para mí representa un reto, pero una satisfacción muy grande también. Es una emoción muy grande, no te puedo describir que tan grande, pero para mí es un sueño hecho realidad, como lo comentaba el otro día en el Teatro Estudio también, que para mí es algo que ya estoy concretando, ¿no? Mi voz se ha prestado para hacer este tipo de papeles, es una voz que se ha moldado muy bien al repertorio del maestro Rosini, ¿no? He podido hacer, como ya mencionaste, el Comteorí, la Escalera de Seda, la Ocasión hacia el Ladrón, bastantes papeles, aquí mismo en la Cheneréntola, ¿no? Entonces es un gusto poder servir que mi instrumento se preste para este tipo de música. Bueno, y para mí también es un gusto verte, porque aparte del timbre, un timbre muy agrable que tienes, tienes una adaptación muy desparpajada, que a mí me encanta verte en los papeles cómicos, ¿no? ¿Cómo le haces para hacer así, salir con tanta gracia a escena? Pues mira, realmente parece que es todo muy natural, es muy espontáneo, y sí lo es desde el punto de vista teatral, pero todo requiere como muchas cosas, requiere una preparación intensa, un entrenamiento, ¿no? Que he recibido a lo largo de todos los años, cuando fui estudiante, tuve preparación muy buena de maestros de teatro, de maestros de clown, de expresión corporal, que me dejaron muy buenas herramientas para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? El tener una confianza en una técnica vocal sólida me da también mucha confianza de poder hacer cosas teatrales, y al tener una técnica teatral también me da confianza de hacer cosas vocales, ¿no? Como que se complementa una cosa con la otra, y ya como resultado, pues, esta nueva, pues, no nueva forma, pero esta forma de presentar el arte lírico, ¿no? Donde se pueden ser actores cantantes o cantantes actores, ¿no? Y en particular este Fígaro, que es el personaje que, pues, le da el sabor, el gran sabor al barbero, ¿no? Sí, así es. ¿Todos tenemos como mexicanos un factotum también, uno que hace todos los oficios adentro? Pues mira, yo creo que sí, en México a veces suena el dicho, ¿no? De que dicen algunos trabajadores, pues, es el milusos, ¿no? Porque es el plomero, es el carpintero, es hasta el dentista a veces, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma en nuestra cultura tenemos un poco el factotum de hacerlo, ¿no? Quizá en estos días ya es un poco más especializado los trabajos que se hacen, pero no deja de haber por ahí siempre gente que tenga como la habilidad de hacer bastantes cosas, ¿sí? Y además en todo, siempre tenemos a las amas de casa, que son amas de casa, que son trabajadoras, que son esposas, son un factotum dentro de alguna forma, ¿no? Yo creo que es parte de la cultura latina finalmente. Todos nosotros tenemos un Fígaro dentro. Claro que sí. Perfecto. Esta será una versión crítica, comentaban ayer en la rueda de prensa, que si va a ser la partitura prácticamente que Rossini estrenó en Roma. ¿Te ha tocado hacer algunos ajustes en tu técnica de canto o en las áreas que ya conocías y que ya habías cantado anteriormente de Fígaro? Pues, mira, la verdad es que no, porque siempre que he hecho partes de esta ópera hemos utilizado versiones críticas. Y, bueno, mi partitura, la que yo tengo, la que compré, es la versión crítica también. Y dado que es la primera vez que lo voy a cantar, pues no ha sido un ajuste a lo que he aprendido. Simplemente lo aprendí como es y ya, ¿no? Tuve la fortuna de poder hacerlo una sola vez y no hay que hacer nada más, más que lo que está escrito, lo que dejó plasmado Rossini en su partitura. Padrísimo. ¿Podrías contarnos algo sobre la producción que vamos a ver este domingo y posteriormente se presentará en la semana el 18 y el 21 de marzo? Cuéntanos un poquito sobre la producción, sobre tu personaje, ¿cómo lo ves? Mira, la producción la está haciendo Luis Martín Solís también, que es el director de escena. Es una producción un poco contemporánea, pero conservando elementos tradicionales de la comedia del arte, puestas en escena tradicionales, podríamos decirle así, ¿no? Vamos a ver una escenografía tradicional hasta cierto punto, ¿no? Pero que se mueve una escenografía que se va a estar cambiando para poder ambientar las diferentes partes. El vestuario igual, elaborado por Luis Gazán, es un vestuario un tanto atrevido, pero dentro de lo clásico también, ¿no? Vamos a ver algunos tintes por ahí de Tim Burton, algunos tintes por ahí de The Punk, entonces... ¿Sweet and Todd o algo así? De Sweet and Todd más o menos, ¿no? Un poquito por ahí, por ese estilo del barbero asesino también, pero sin llegar a sus extremos, ¿no? Simplemente es una pincelada de lo que tenemos. No se va a salpicar la gente con sangre en la parte. Absolutamente nada. Ni Fíjate va a matar a nadie, ni va a pasar nada de estangulamientos o asesinatos, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Josué. ¿Aquí se dice en el teatro también, como en la ópera, que haya mucha mierda? Sí, aunque tenemos varios dichos, hay uno que decimos más en particular en italiano, invoca lupo, significa en la boca del lobo, y contestamos es crepia lupo, que lo mates, que mates al lobo. Es crepia lupo. Así, crepia lupo. Primero invoca lupo, crepia lupo. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien con ese lobo. Gracias. Muchísimas gracias por el rato. Muchísimas gracias por el rato. Hasta luego.